La gente a veces, no nomás a veces el celular, también son los problemas que tenemos en la familia, a veces hay gente que atiende de arriba del vehículo, atiende su propia oficina del vehículo, te pasas un semáforo en rojo, te lo pasaste porque no viste la luz, porque ibas con el celular, atropellaste a una persona porque ibas viendo el celular, entonces este tipo de condición que se está dando está generando complicación para todas las demás violaciones de tránsito que hay.